hola a todos este vídeo ha sido grabado el día viernes 29 de octubre de 2021 a las 9 de la noche nos encontramos en el centro comercial puerto rico bueno vamos a caminar un poco este centro y bueno si disfrutan de este vídeo no olvides pulsar el botón me gusta suscribirte y activar la campana y como no 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 Gracias por ver el video 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 Aquí sentado con un código QR Scaneando este código Pueden encontrarse con la carta O el menú del restaurante Oh vaya caricaturas Wow Me encanta esto Me gustan muchísimo las caricaturas Estas caricaturas Más bien Vienen resaltando Lo más cómico Que tenemos nosotros En nuestra personalidad Creo yo que sea algo así Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video ¡Scríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Scríbete al video! ¡Wow! ¡Wow! ¡Scríbete al video! Este es el tío que siempre canta de ganar estos dos plazas de la inglesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Pico de oro Gracias por ver el video Una pequeña terraza aparte del restaurante Gracias por ver el video En este extremo tenemos un McDonald's Gracias por ver el video Restaurante Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Aquí salimos a la estación de Guagua. Aquí estamos en la estación de Guagua. O estación del bus. La estación de Guagua, Puerto Rico. Vale, si disfrutan de nuestros videos, no olvides pulsar el botón me gusta, suscribirte y activar la campana. Hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!